Mariposita, mariposita Te he dicho que estoy casado Soy casado por esta noche Te he dicho que estoy casado Mariposita, mariposita Y te he dicho que estoy casado Soy casado por esta noche Te he dicho que estoy casado por esta noche Más del sol sigo bailando ¿Qué será que mis amigos? Más delito ya se está chulo Más del sol sigo bailando Más del sol sigo bailando ¿Qué será que mis amigos? Más delito ya se está chulo Más del sol sigo bailando Oiga el sabor latino Más del sol sigo bailando ¿Qué es eso bailando? Comencemos latinos Mariposita, mariposita, que te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, soy cariño toda la vida Mariposita, mariposita, que te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, soy cariño toda la vida Mariposita, 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 que te ha dicho que soy casado Más querido que te está chulo, a la noche sigo mirando A la noche sigo mirando, ya será que mi amigo Más querido que te está chulo ¡Uno y sabor latino! ¡Uno y sabor latino! ¡Uno y sabor latino! ¡Huevo latino! ¡Uno y sabor latino! ¡Uno y sabor latino! Mariposita, mariposita